Fuentes International School es la primera institución educativa bilingüe que abre sus puertas en el municipio de La Paz. Porque como pacífico quise sembrar ese grano de arena, como pacífico quise implementar ese sueño, esa visión. Entonces no es solamente decir quiero que llegues a Bogotá o quiero que llegues a Estados Unidos, quiero que aprendas inglés, pero que tú no aportas nada. Y si tú tienes los medios o la oportunidad de aportar, es aportar de realidad. Yo quiero que los niños aprendan inglés, yo quiero que los niños aprendan esa lengua especial. Y por eso mi intención fue poner mi grano de arena y empezar con un colegio bilingüe de La Paz Cesar. Porque no es decir que yo quiero que él sueñe, pero ni siquiera le doy la almohada. Yo quiero que él salga adelante, pero ni siquiera lo apoyo. Yo estoy apoyando, aquí está el grano de arena, aquí está la ilusión, acá está la visión y la misión. ¿La misión cuál es? Respetar a esos padres que me han dado la confianza. Entregarse los bilingües, encomendando a Dios y salir adelante con este proyecto bonito, que es lo más importante. Estamos desde párvulos hasta quinto de primaria. Obviamente ya tenemos aprobada licencia hasta once, pero como somos un semillero para formar bilingües, no podemos recibir en este momento más de quinto de primaria. Queremos ir formándolos permanentemente y con prudencia. Queremos hacer las cosas con prudencia. Entonces el año entrante ya abrimos esto y así sucesivamente se van a abrir escaladamente los próximos cupos. Háblenos un poco de la planta de docentes. Claro, la planta de docentes es una planta que Dios nos puso en el camino. En el camino viene una amiga muy importante que es Ana, Anita López Pasos de Pereira. Es una señora que viene con mucho cariño, una señora que perteneció a las carmelitas, a las carmelitas misioneras. Es una señora que se preparó para la vida y aquí la puso Dios. Dios es la rectora en este momento de la institución. Pues como ya escuchaste y hemos hablado, Douglas, ¿sí? Douglas, nuestro amigo, profesor de inglés, nuestra coordinadora de inglés. Y nuestro ramillete de profesoras de inglés que lo vamos a preparar. Nuestro ramillete de profesoras de Villavicencio, que hay profesoras de Villavicencio. Hay una profesora de Zipaquirá. Y estamos todos reunidos acá. Estamos seleccionando las personas que Dios nos pone en el camino. Estamos preparándonos entre todos porque no es fácil ni hablar el español, mucho menos el inglés. Y entre todos nos estamos preparando para esto. ¿Esta es la primera institución educativa bilingüe en el municipio de La Paz? De La Paz certificada, sí, claro. De La Paz Cesar. Y no tanto de La Paz, sino del departamento que se presenta en este momento a competir sanamente y a brindar educación al departamento del Cesar. No solamente a La Paz, ni San Diego, ni Manaure, ni Brumita. Todos los departamentos vecinos, como es nuestra Guajira, nuestro Cesar. Y seguir unidos todos. Nuestro bilingüismo para desarrollar nuestro país y nuestro pueblo La Paz. Yo más o menos ya 20 años siendo inglés. Entonces, en diferentes niveles. De primaria, de bachillerato, de ejecutivos, de universidades, etc. En esa parte, pues, es lo que voy a brindar acá. Yo soy con un hombre americano. Fui creado en Estados Unidos. En Nueva York, para ser específico. I speak fluent English. I was raised in Miami. Es más o menos para que vean el nivel de inglés que tengo. Es nativo. No tiene nada de ningún acento, sino es netamente americano. Entonces, aparte, a los niños se les va a calificar ese... Se les hacen poner el acento para que ellos puedan hablar y comunicarse igualmente al nivel de una persona nativa, igualmente a los profesores. Estoy encargado de la calidad de inglés que se reparte. Igualmente, los proyectos que se van a embarcar de aquí adelante. En la parte de... Programas para los adultos en inglés. Igualmente, para personas especializadas en esas ramas. Y otros programas que tengo proyectado para el colegio.